Buenos días. Estamos transmitiendo ya la conferencia de prensa. Que fue convocada para esta mañana por Bernardo Arrévalo y el partido Movimiento Semilla. Gracias. 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 Bueno. Espera un momento. El candidato. Buenos días a todos y todas. Como hemos hecho ya en estas ruedas de prensa, agradecemos mucho toda su participación y que nos están acompañando. Aquí vamos a hacer la rueda de prensa por el orden en que el candidato presidencial primero hablará Bernardo Arevalo y después hablará la candidata vicepresidencial Karina Herrera. Finalmente daremos paso a las preguntas. Por orden por favor levanten la mano si iremos dando la palabra así como la vayan pidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dejo la palabra también para él. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día en primer lugar. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Vamos a vernos acá. Este. Vamos a proceder a leer este comunicado. Hoy, tras una larga espera, por fin podemos comunicarle al pueblo de Guatemala que estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta. Este es un camino que tiene una parada, un hito importante este 20 de agosto, pero que no se termina el 20 de agosto, porque es un camino que tiene como destino fundamental el acompañar un proceso de cambio muy anhelado por los guatemaltecos y las guatemaltecas. Un cambio con esperanza, con ilusión, con tranquilidad, un cambio que nos permita construir una nueva primavera. Hoy fue un día triste para la democracia en Guatemala. No lo vamos a negar. Una minoría ha decidido amenazar el orden constitucional de nuestro país e intentar atacarnos como todos ustedes lo vieron. Lo hacen porque somos un peligro que no vieron venir, pero no se trata solo de nosotros, sino de todo el país. Hoy también es un día triste, porque esta minoría de poderosos quiere ir en contra de la decisión libre del pueblo de Guatemala y es lo que no debemos permitir. Estamos haciendo uso de todos los recursos y las herramientas legales que hoy quedan de lo que queda de nuestra democracia en Guatemala, porque está mucho, mucho en juego. La decisión comunicada por el fiscal Curruciche está fuera de sus funciones. No solo en juego de losまあis, sin ninguna pregunta, no en juego en encodingónimos. No sabemos que existen un tipo de lucratura en Guatemala. No sabemos que muchos de tus votos no tienen la capacidad para suspender la personalidad jurídica de ningún partido, menos en medio de un proceso electoral, como está claramente establecido en la ley. Las acusaciones, además, que expresa en términos de insinuaciones y amigüedades, lo que intenta es sencillamente sembrar la duda sobre nuestra honestidad con un claro propósito político. Ayer presentamos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, porque vamos a defender la democracia y el orden constitucional de nuestro país. Hoy también presentaremos otras medidas en contra de quienes han querido abusar del poder que ejerce y utilizan las instituciones penales para abusar de su posición y así alterar las elecciones democráticas en el país. La voluntad de millones de personas está en juego y tenemos el derecho libre y soberano de decidir cambiar el futuro de este país, un futuro donde esta minoría no se salga con la suya, un futuro donde nuestras elecciones se respeten, un futuro en donde las instituciones públicas vuelvan a trabajar en favor del pueblo a quien se deben, y no para amenazar a los partidos políticos honestos y al pueblo honesto que ya eligió. Un futuro lleno de esperanza, sin miedo, para toda Guatemala. Respondamos de manera categórica y absoluta la valiente decisión del Tribunal Supremo Electoral en medio de este mar de irregularidades y riesgos a nuestro orden constitucional. Compartimos nuestra solidaridad con ellos y a quienes integran al personal del Registro de Ciudadanos y les hacemos ver que no están solos en esta importante defensa de la democracia. Toda Guatemala está vigilante y no olvidará que estas instituciones son claves. Así, de la misma manera, seguimos expectantes de que la Corte de Constitucionalidad resuelva favorablemente, a la máxima brevedad posible, nuestro amparo presentado el día de ayer, un amparo en defensa de la democracia, un amparo en defensa de la institucionalidad, un amparo en defensa de la constitucionalidad. Queremos, además, reconocer y agradecer a todos los sectores que se han manifestado de manera clara y categórica en rechazo a estas manipulaciones y en defensa de la institucionalidad democrática del país y la integridad del proceso electoral. Movimientos indígenas, movimientos indígenas, organizaciones sociales, movimientos gremiales, el sector económico, movimientos populares, la iglesia católica, sectores que han venido uno tras otro, haciendo ver que en Guatemala quienes estamos defendiendo la democracia somos la mayoría y que estamos claros en nuestro rechazo a esa minoría corrupta que de manera desesperada está intentando manipular las instituciones públicas y violando el orden constitucional. Finalmente, les comunicamos que hoy presentaremos una denuncia en contra del fiscal de la FECI que ha buscado frustrar la esperanza de todo un pueblo que quiere un cambio. Hacemos un llamado a este pueblo de Guatemala a que nos acompañe hoy a la presentación a las 16.30, todo esto de forma pacífica y por sobre todo con un profundo anhelo de la defensa de la democracia, del cambio que tanto anhelamos y el respeto a nuestra dignidad que también queremos. Es un anhelo que se expresó en las urnas el pasado 25 de junio, este anhelo que nos llevó a la segunda vuelta que debe ser respetada y este anhelo que nos permitirá una nueva primavera democrática porque es lo que anhelamos los guatemaltecos que estamos cansados y hartos de la condición actual. Que el abuso de estas minorías y la indignación que sentimos no nuble nuestro propósito de cambio y futuro y anhelo de un mejor país. Gracias. Sí, ahora podemos pasar a las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, por aquí? Candidato, para que me dices en la grabación de El Salvador, si nos pueden indicar, de una nueva situación que se está dando en el país, ¿qué es lo que podría esperar el pueblo de Guatemala, viendo que todos los votos que ellos han obtenido o han tenido, se está yendo todo para abajo? Candidato, nosotros esperamos que el marco institucional responda de acuerdo a derecho. Ya lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, que a pesar de las presiones, registró el resultado del cotejo de votos, ya certificó el resultado y abrió la puerta a esta segunda etapa electoral. Estamos seguros de que no van a aceptar órdenes ilegales, manifiestamente inconstitucionales, y esperamos que de igual manera las instituciones públicas, en este caso la Corte de Constitucionalidad, resuelvan de acuerdo a derecho y denieguen estos intentos de vulnerar la voz del pueblo expresada libremente en las órdenes. Sí, la presentación va a ser hoy en el Ministerio Público. Sabemos que ya comenzaron los allanamientos en el Registro de Ciudadanos, todavía no han comenzado en la sede de nuestro partido, hasta lo que nosotros sabemos en este momento. ¿Por ahí? Candidato, en concreto, ¿cuáles son los movimientos de los políticos, pero que están denunciando a los políticos? Por prevaricato y otra serie de abusos que están siendo cometidos. ¿Sí? ¿Quieres aclarar? ¿Está bien? Candidato, buenos días. Esta mañana se llevó a dar un acabo a las mismas. ¿Ustedes tienen alguna persona o algún tipo de que de alguna manera en algún momento se obtendió su participación en nuestro país? Tenemos claro que la intención de todo este aparato y montaje ilegal e inconstitucional es obstaculizar nuestra participación en esta segunda vuelta. Pero el Tribunal Supremo Electoral ya abrió la segunda vuelta, estamos en la contienda electoral, nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales por parte de este grupo corrupto. ¿En el caso inconstitucional que se hubiera preguntado la intención del partido, en qué sentido sería el partido político? Nosotros confiamos en que no vamos a llegar a eso porque es manifiestamente inconstitucional. De acuerdo al artículo 92 de la ley electoral y de partidos políticos, no se puede suspender a un partido político en el lapso que existe entre la apertura de las elecciones y su conclusión. De manera que eso sencillamente no es posible. Bueno. Sí, de hecho esto es a raíz de una denuncia que nosotros hicimos como partido, que trasladó el ministerio público y que nosotros denunciamos desde hace meses, que trasladaron de la Fiscalía de Emitos Electorales a la FESI. y a partir de eso, 18 veces hemos ido a pedir información el caso no está en reserva y no nos han dado nunca acceso al expediente eso lo hemos dejado constar pero es un acto abiertamente de persecución una pregunta, candidato todo lo que está ocurriendo en el país está dividiendo al pueblo, vemos en redes sociales, hay quienes que pican a la derecha, a la izquierda y todo eso que he llamado a la asistencia al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional en torno a esta división mire, no cabe duda que en redes existen algunas personas que están intentando jugar a esa división y a esa manipulación pero es evidente que no están teniendo resultado, de hecho lo que hemos visto es que como reacción a este intento burdo de obstaculizar las elecciones lo que ha habido es un posicionamiento de pared a pared de todas las organizaciones sociales hemos tenido en los últimos días y en días anteriores manifestaciones de el sector privado organizado de organizaciones populares de movimientos indígenas de sectores religiosos todos y cada uno claramente expresando el rechazo a el intento de esta manipulación lo que está sucediendo es que este acto está haciendo diciendo que el pueblo de Guatemala se una alrededor de esta vocación de no permitir esta vulneración de las elecciones esta vulneración de esta violación a la soberanía popular expresada en las urnas y está unificando a los distintos sectores en la necesidad de rechazar a este a esta minoría corrupta que está intentando secuestrar el proceso electoral y violar la voluntad popular expresada el 25 de julio ¿Alguien más? ¿Cómo continuará la campaña a vista de pacientes dentro de la problemática de la presencia de la presencia de la presencia de la presencia electoral sigue adelante con el equipo de campaña que hemos tenido no nos vamos a dejar distraer ni nos vamos a dejar desviar la campaña sigue adelante hasta la victoria el día 20 de agosto para la para la licenciada Herrera usted viene del mundo de la academia y recientemente se involucró en política partidaria se imaginaba usted que la política guatemalteca impulsada por los grupos tradicionales de poder era tan sucia tan marrullera ¿Qué opinión le merece esto? bien fue precisamente por la situación que vivimos en el país que me encontré inicialmente en política universitaria donde vivimos un proceso ligeramente parecido bastante parecido dependiendo la perspectiva donde lo veamos el año pasado ¿verdad? cuando se llevó a cabo las elecciones permitió la participación de varios cuerpos electorales en la única pública del país y pues claro yo visualizaba que esta posibilidad podía existir porque es fácil para quienes tienen el poder cederlo y es difícil para quienes tienen el poder aceptar la victoria de alguien que no lo tiene y lo mejor lo ético lo moralmente que ellos deberían de hacer es aceptar la derrota y aceptar trabajar por un pueblo un pueblo que tiene años y décadas de estar abandonado un pueblo que quiere un cambio un pueblo que quiere que los fondos utilicen para mejorar las condiciones sociales eso es lo que anhela el pueblo y eso es por lo que debemos luchar gracias una pregunta más candidato en torno al tema de llegar a ser electo presidente ¿qué pasaría con la fiscal del ministerio público por eso lo cual si querían estar ¿se podría ir a necesitarlo? miren esto ya hemos hablado anteriormente veamos qué pasa en los próximos días lo importante ahora es accionar en contra el fiscal corrupto curruchiche y a partir de ahí seguiremos viendo cuáles son los objetivos muchas gracias sí candidato a las 5 de la tarde con 20 minutos se ven sentados para que el presidente de la decisión habrá un pronunciamiento después de nosotros confiamos en que el TSE va a actuar de acuerdo a derecho como lo ha venido haciendo en los últimos días una actuación de acuerdo a derecho por parte del TSE implica desobedecer una orden manifiestamente legal e inconstitucional y en ese sentido pues estamos felicitando previendo que está actuando de acuerdo a derecho no vemos en su momento y de acuerdo a los eventos podremos llegar a manifestarnos pero eso ya se verá oportunamente ¿cuáles serían las acciones que tomarían si en todo caso el Tribunal Supremo Electoral no toma la decisión de la decisión nosotros creemos que el Tribunal Supremo Electoral va a decidir de acuerdo a derecho y la decisión de acuerdo a derecho es rechazar esta demanda de juzgaje muy bien muchas gracias damos así por terminada la conferencia les empezaremos en otro momento si así nos resulta importante gracias muchas gracias por venir bueno está concluyendo de esta manera entonces la conferencia de prensa brindada por Bernardo Arevalo Karim Herrera acerca de lo que está sucediendo en el país aquí agáchense agachense 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 los que se metieron adelante agachense agachense ¡Se agachó!